Bienvenidos al departamento Master Service de Burt España, donde se dedican a la reparación y mantenimiento de la maquinaria Burt. Y hoy vamos a ver cuál es el proceso que sigue una máquina desde que entra Master Service hasta que sale. Primeramente llegarán las máquinas Burt averiadas o que requieren de mantenimiento, de cualquier parte de España. Y el encargado las depositará en la primera fase, la logística. Y es ahora cuando el especialista realizará el primer análisis de la máquina. Y este será el primer encargado de categorizarla por gamas o tipo de máquinas. Como pueden ser neumáticas, abatería, entre otras. Y ahora pasamos a la fase 2, el taller de Master Service. Que está dividido en equipos de dos personas. La primera persona es la encargada de diagnosticar y analizar la máquina. Mientras que la segunda es la encargada del proceso de reparación. Tanto las máquinas como los equipos se dividen por estaciones. Ya que cada equipo es el encargado de un tipo de máquinas. Garantizando así un trato profesional y de calidad en cada intervención. Además, durante todas las reparaciones disponemos de este albacén vertical para todos los recambios. Cabe destacar que este sistema hace que este departamento sea mucho más eficiente. Ya que el recambio es inmediato y el técnico lo envía directamente a la estación correspondiente. Y por último, una vez la máquina está reparada, pasa por un pequeño mantenimiento y puesta a punto. Y solo faltará empaquetarlo. La máquina ya está lista para salir de vuelta al cliente. La máquina ya está lista para salir de vuelta al cliente.